Hola a todos, soy Mephisto y aquí está... Si se ha asomado algo... Hostia, yo no quepo, no cabo como coño se diga. No cabo como coño se diga, hasta aquí tenemos un canal. No, soy Azarubí y bueno, dejamos que ahora continúe Mephisto que estaba hablando y le jodió el... El esto. Y aquí está también Morgan, que igual también está por aquí, que básicamente vamos a hacer hoy el directo que teníamos que haber hecho ayer. Ayer no pudimos hacer el directo, así que hoy vamos a hacer el directo. Perdona que interrumpa ahora, también dejaremos el canal del gato. Y si este vídeo llega a 100 likes, le creo un canal al gato. Si este vídeo llega a 100 likes. Así que nada más, nos vemos en un ratico. Por tanto, hasta ahora.